Sentado viendo como pasan años Seguimos sin hablarnos Renuentes cual ermitaños Sin darnos cuenta que el peor engaño Es fingir que estamos bien Y que no nos hace daño No tenernos Hoy vengo a hablarte sin orgullo Decir que aún me siento tuyo Y no sabes cuánto te extraño Que cuando te recuerdo me destruyo Y me marcho triste y solo A llorar dentro del baño ¿Qué estás haciendo ahora que no te veo? Mi mente siempre me lleva Hacia pensamientos feos Quítame este sufrimiento Vamos a dar un paseo Tal como lo hacíamos antes Y abrázame con deseo Que yo puedo vivir sin ti Porque estoy vivo Lo que pasa es que no logro ser feliz Que solo tus ojos negros Me borran el cielo gris Pero te fuiste y cortaste Nuestro árbol de raíz Todo un placer haberte conocido También un suceso triste El hecho de haberte perdido Lo confieso Mi corazón está cargando un peso Pero pese a eso Yo te agradezco por lo vivido Y en las madrugadas fría Y en las madrugadas fría Y en las madrugadas fría Desde que te fuiste añoro tu presencia Mi mente te llama Mi huevo te clama Y mi corazón por ti Lágrimas derrama Extraño tus besos También tu mirada Tu ausencia me mata Yo sentí sin saber qué hacer mañana Mira se convirtió en un tormento Se marchito el jardín Y todas las flores han muerto El cielo se puso gris Y he partido el aliento Al mirar que no regresas Aumenta mi sufrimiento Son pensamientos que siento Ya no sé si me arrepiento He perdido la noción del tiempo Sin embargo contigo He vivido los mejores momentos Empezamos de cero Dormimos en el suelo La lluvia mojó nuestros sueños Pues no quito la sonrisa De un te amo Y contigo todo lo quiero Ay mujer mía Nos merecimos todo Lo construimos solo Con dedicación y esfuerzo Nos fuimos graciosos No tuvimos lo que quisimos Lo que nunca tuvimos Pero con un soplo tuyo Se acabó todo lo que construimos Que yo puedo vivir sin ti Pues claro que sí Pero sin embargo ya no soy feliz Intento vulgarme Pero no lo consigo Porque me arrancaste el corazón Desde la raíz Haciéndome infeliz No te echo la culpa Te echo de mí No extraño tus besos Y la vida me permite Que nos volvamos a ver Sin volvernos a perder Mientras tanto soy feliz Lo mereces Aunque yo sea infeliz Siempre estoy pensando en ti Estoy loco loquito por ti Tú ya supiste Si eres mi vida Estoy lleno sin vivir Siempre estoy pensando en ti Estoy loco loquito por ti Tú ya supiste Si eres mi vida Estoy lleno sin vivir Oye baby Pues claro que yo puedo vivir sin ti Pero el fantasma de tu cuerpo Siempre me persigue A todos momentos Hasta en mis sueños Siempre te veo Oye ya tú sabes quiénes son Daniel F.E.L.I. David Rubia Y yo El mismo Francis Tal, baby Junal es lo mío Baile Promotion La fucking pauta Directamente desde la habitación del tiempo Tú eres mi vida N health ¿Qué entre逐一? ¿Qué? ¿Qué?